Nadie puede cambiarme, sé que nadie puede pararme, no hay nadie que vaya a cambiarme si hay alguien Cuando la oscuridad se apodera de uno mismo y cuando sientes que el presente solo es un simple espejismo Donde quieres algo más porque no encaja el mecanismo, da lo mismo correr por un precipicio pudiendo caer al abismo Estoy buscando la inmortalidad del alma, mi cuerpo lleno de furia y en penuria porque no conoce calma Cuando el karma ya no es justo, solo queda la esperanza y nos da fuerzas suficientes para afrontar la avalancha Tanto la gente guarda odio pero es que el odio no existe si antes no han habido llantos Todo el mundo tiene un precio y el de algunos no es muy alto, si recuerdas todos tus momentos malos entonces sabemos cuánto Alcanza tu objetivo, sigo firme al enemigo, no habrá fauna suficiente que detenga mi camino Yo hago rap sobre este fuego aunque también por lo que vivo Puedes atacar si quieres que no me doy por vencido Nadie puede cambiarme, sé que nadie puede pararme, no hay nadie que vaya a cambiarme Y si hay alguien, lucharé hasta que me falte el aire Nadie puede cambiarme, sé que nadie puede pararme, no hay nadie que vaya a cambiarme Y si hay alguien, la respuesta es Rise of the Tomb Raider Más allá de la razón y de los límites, donde el cuerpo siente cierta ingravidez El corazón bombea con más rapidez, observa mi nivel, estoy aprendiendo a creer Donde las cosas no se ven con nitidez Así que búscame, estoy luchando contra el viento en esta cresta Tengo claro que lo que nos suma resta El cago quiere algo le cuesta, pues yo aquí sigo luchando Porque sé que en este mundo hay más preguntas que respuestas Back then, buscaré hasta en el rincón más enigmático El camino será duro aunque el paisaje sea mágico Yo pienso superarme en cada ámbito, encontrarme a mí misma, sufro de estrés postraumático Soy Lara Croft, mi mente escucha voces Ya no sé quién soy, estoy buscando la respuesta de los dioses No espero que me amen, pero sí que me comprendan Tomb Raider, afronta tu futuro y sé leyenda Nadie puede cambiarme, sé que nadie puede pararme, no hay nadie que vaya a cambiarme Y si hay alguien, lucharé hasta que me falte el aire Nadie puede cambiarme, sé que nadie puede pararme, no hay nadie que vaya a cambiarme Y si hay alguien, la respuesta es Rise of the Tomb Raider Para los que dicen que los rap plays no transmiten un mensaje Esto es más que un videojuego, se trata de mi historia De lo que siento cuando me adentro en la piel de un personaje Nadie puede cambiarme, sé que nadie puede pararme, no hay nadie que vaya a cambiarme Y si hay alguien, lucharé hasta que me falte el aire Nadie puede cambiarme, sé que nadie puede pararme, no hay nadie que vaya a cambiarme Y si hay alguien, la respuesta es Rise of the Tomb Raider ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.